La Casa Malplaket Hoy en el Criticón, la historia de la Casa Malplaket, abandonada en Londres. En el centro del East End londinense se encuentra la Casa Malplaket, una sorprendente estructura característica de la capital británica, que obliga a cualquier persona que camine junto a ella a volver la cabeza y mirar a través de sus puertas de hierro forjado. Los orígenes de la casa se remontan a 1741. El increíble edificio era una de las mansiones abandonadas de Londres que hasta hace muy poco estaba cayéndose a pedazos e iba a ser demolida. Sin embargo, en la década de los 90 fue comprada por una fundación que se dedica a la restauración de edificios históricos. Tiempo después, fue vendida al historiador británico Tim Knox y director del Museo Fitzwilliam de Cambridge por 250.000 libras, un poco más de 350.000 dólares. Con la ayuda del reconocido paisajista, Todd Longstaff y Gowan iniciaron un proyecto de restauración para devolver al edificio su desaparecido esplendor. La mansión fue ocupada por última vez en 1895 y posteriormente se dividió en pequeños departamentos. El piso superior se usaba como almacén y en el jardín delantero se establecieron tiendas. Mal Plagget House fue vendida por 2.950.000 libras, aproximadamente 4,2 millones de dólares. Como podemos observar en las fotografías tomadas por Philip de Beerst, se encuentra repleta de inusuales y raras antigüedades como estatuas clásicas, cabezas de ciervo, bustos, entre otras reliquias bien preservadas. La antigua mansión ofrece la oportunidad de explorar distintos artefactos arquitectónicos, religiosos e históricos. A diferencia de otras mansiones abandonadas que al día de hoy se encuentran en ruinas, la Casa Mal Plagget tiene un increíble futuro. Nos vemos en un próximo video del Criticón.